La Señora Pues su presencia agita mis venas Usted es fuego que a mi ser devora Aunque en mis brazos jamás yo la tenga Cuando la veo pasar con su dueño Y usted me mira con tanta ternura Tiemblo de angustia y me pierdo en un sueño Donde me mata el deseo y la duda Cuando en rejezco su cuerpo me ofrece Cuando me incita a pecar en su boca Estoy seguro sabe que se siente Pero ahora quiero que sepa Señora Que aunque mi cuerpo sueña Con dormir en su alcoba Mi corazón despierta Abrazado a mi esposa Por esto aquí me alejo Por siempre de su vida Pues si a usted yo le debo Emociones bonitas A mi mujer le debo El alma completita Cuando en rejezco su cuerpo me ofrece Cuando me incita a pecar en su boca Estoy seguro sabe que se siente Pero ahora quiero que sepa Señora Que aunque mi cuerpo sueña Con dormir en su alcoba Mi corazón despierta Abrazado a mi esposa Por eso aquí me alejo Por siempre de su vida Pues si a usted yo le debo Emociones bonitas A mi mujer le debo El alma completita A mi mujer le debo A mi mujer le debo